Sólo un hombre como Jesús pudo crearlo Sólo una mente como la de Cristo pudo pensarlo Porque al perdón no pudo inventarlo cualquier humano Donde hay odio no puede haber amor Piensa el hombre vano Pero el perdón viene de Dios y te transforma Es imposible perdonar sin Él, no hay otra forma Por más poder, por más riquezas que tú dispongas Si no está Dios en tu corazón Sólo habrá sombras Sólo habrá muerte Sólo habrá odio Si no está Dios en tu corazón Cuando llega el perdón de Dios A cada alma Es como una tormenta que pasó Un mar en calma Cada mujer y cada hombre en este mundo Precisa del perdón de Cristo en lo más profundo Pero el perdón viene de Dios y te transforma Por más poder, por más poder, por más riquezas que tú dispongas Si no está Dios en tu corazón Si no está Dios en tu corazón Solo habrá sombras Solo habrá muerte Solo habrá odio Si no está Dios en tu corazón Pero el perdón viene de Dios y te transforma Por más poder, por más poder, por más poder, por más riquezas que tú dispongas Si no está Dios en tu corazón Si no está Dios en tu corazón Solo habrá sombras Solo habrá muerte Solo habrá odio Si no está Dios en tu corazón Si no está Dios en tu corazón En tu corazón En tu corazón Si no está Dios en tu corazón